¡Hola amigos! Bienvenidos a este su canal, yo soy Jessica 2 y el día de hoy te voy a estar enseñando a hacer este maquillaje hermoso porque este maquillaje es como para tu día a día, o sea, tú vas a salir así, bella, regia y además, en verdad, te lo juro, te lo prometo, que tu maquillaje no se va a derretir o sea, porque ustedes saben, somos team cobertura completa pero con este calor no podemos, no se puede y nos teníamos que transformar así que te voy a enseñar a hacer este maquillaje que no vas a necesitar el fijador de maquillaje para pasar horas y horas y horas así, arreglado ok, esta soy yo, primero me voy a poner primer aquí, para los puntitos, para los polos abiertos entonces, el que yo estoy usando ahorita es este de She Glam, que está muy bueno ahora vamos a ir con la base, la base que yo uso, que es súper buenísima, que yo se la recomiendo y que acaba de salir es esta que es la Super Stay, yo la estoy usando en el número 34 la verdad es de que me encanta porque la cobertura que te deja, pues es una cobertura ligera a media entonces, súper sí, con esta no se te va a estar derritiendo el maquillaje yo lo que hago es ponerme aquí como en los puntos más importantísimos en la cara y por qué no, también en el cuello porque ya después con la esponjita voy a estar difuminando vean, incluso deja como un acabado luminoso se dan cuenta ok, a mí me gusta como demasiado te la deja como súper natural es impresionante decir esto porque yo amo, amo la cobertura completa pero con este calor no hay manera, no hay manera que uno pueda lograr ahora bien, vamos a ponernos de este lado correcto yo lo pongo como para iluminar listo y a difuminar ok chicas ya difumine no se los enseñe en cámara porque en verdad la luz no se veía como tan bien entonces por eso era de que estaba cambiando pero al final volvía porque aquí era donde se veía mejor así que pues bueno así ya quedó aquí es donde se viene lo rudo porque como ustedes saben o sea las cejas son son horriblemente criticadas en mí entonces pues bueno yo hago lo mejor yo hago mi mejor esfuerzo entonces el que voy a estar utilizando ahorita es el de Sanille que es el tierra de polvo y gel para cejas entonces es como L003 solamente voy a agarrar un poquito y el exceso lo pongo en la tapita y trácalas las vamos a empezar a hacer lo que hago como marcar aquí como la base y ya después hacia arriba así que esas sí me las voy a hacer como súper aparte porque según yo ya quedó ya quedaron las cejas tampoco se ven tan mal se ven bien ok después de ahí vamos a proceder a hacer el contorno que es lo que más me gusta y por lo que mucha gente de ustedes muchas personitas me preguntan que es como me hago el contorno de la nariz y bueno yo lo hago de dos maneras pero me pongo el contorno en crema y luego lo sello con el polvo entonces yo ocupo este de Kiko Milano y es en el tono 202 aplico con brochita y empiezo para que de profundidad ay Dios mío la verdad y después igual como que hago así y trato de hacerme como la sombra aquí yo ocupo una brocha así y me voy pasando entonces bueno aquí ya tenemos la marcación y ahora bien ya lo vamos a pasar en polvo yo el polvo que uso es el de Bisú la paleta de contorno literalmente esta es buenísima todo ya nada más para este momento agarro una sombra de café en crema y la pongo en mi ojo y con el dedo la difumino y ya luego me hago con lo que es el delineado también un delineado negro básico y perfecto ya me lo hice el delineado y el que yo uso es el delineador de Kiko Milano ok ahorita nos vamos a poner pestañas porque ustedes saben que yo sin pestañas no salgo ni a la esquina pero lo que se seque el pegamento voy a estar ocupando me voy a poner rubor y el rubor igual que voy a agarrar es de la misma tabla de contorno de Bisú boquita de pato y luego en la nariz porque aquí amamos las naricitas de payaso y en la frente también o sea si me veo mucho la cámara es porque literalmente enfrente no tengo espejo y no tengo espejo chiquito ok listo ahora sí ya agarro forma ya nos estamos viendo bellas regias y ahora sí ya nada más para terminar porque ya si ustedes vieron ya me puse también las pestañas vamos a estar ocupando este labial rojo de L'Oreal la verdad es que me gusta mucho porque si se dan cuenta o sea yo tengo mucho como que mis labios se me resecan entonces este me gusta porque como que no te seca tanto los labios igual no te dura como que tanto tiempo pero a mí me gusta y yo no tengo problema con estarme retocando entonces sí siento yo que no siento yo que no cumple lo que promete pero para mí está bien entonces ahora sí ya nada más nos vamos a pintar los labios listo ahora sí ya terminamos todo el maquillaje como la ven ¿les gustó o no les gustó? les dije les dije que creyeran en el proceso y la verdad es que me siento me siento algo bien feliz porque además o sea quedó bien y eso que tal cual o sea saben como que no me maquillé según yo también porque me estaba viendo en algunas partes en la cámara y cositas así pero pues no sé sí yo creo que sí me gustó me gustó y sobre todo los labios porque resaltan mucho me encanta me encanta entonces hace mucho que no que no me veía así hace dos semanas pero ya ya regresé ya regresó Jessy y ahora sí nada más nos ponemos los accesorios y vámonos ¿cómo nos vemos? así quedamos este es el resultado final y pues bueno ahora sí es todo por el video de hoy no olviden suscribirse denle like espero que les haya gustado con esto en verdad 8 de la noche y ustedes van a estar increíble hermosas preciosas y sobre todo sin estarse retocando porque a veces no nos da tiempo y luego con el calor no nada mami tú te vas a ver increíble bella y perfecta pero en fin nos vemos dale like si te gustó dale like porque así me voy a dar cuenta si en verdad te gustó igual comenta aquí abajo puedes irte a mis redes sociales estoy como Jessica Cos en todas las plataformas TikTok Instagram Facebook y aquí también y en TikTok también hago un buen de cosas que sí holes unboxing muchas cosas y sobre todo aquí en la campanita dale click para que te lleguen mis videos nos vemos en el próximo video bye amor por cierto te amo un buen chau 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 chau